bueno mi gente muy buenos días para todos espero se encuentren muy bien el día de hoy por acá estamos listos para partir a una nueva aventura de pesca más el día de hoy en esta ocasión voy a ir a un nuevo lugar a explorar posiblemente tenga mojarra no se pierdan esta aventura que apenas comienza estamos acá saliendo desde la casa y vamos a ir en busca de un compañero compañero de pesca el día de hoy también tiene un canal de youtube entonces no se lo pierdan mi gente ahora más adelante se los presento algunos ya lo conocen quizás otros no pero bueno qué tal mi gente de pescadora ya nos encontramos por acá en el punto de pesca estamos explorando un nuevo lugar se viene una nueva aventura no sabemos qué especies puedan haber acá entonces estamos a la expectativa de que es lo que vamos a capturar esperemos que nos vaya bien con el favor de dios está haciendo un excelente día un poco oscuro pero nada que no que nos pueda detener andamos acá con el compañero nacho tiene un canal en youtube acá en la descripción del vídeo les voy a dejar el link del canal para que pasen visiten su página y se suscriban entonces vamos vamos a continuar nos vemos ahorita señores como quiera si quiere le subimos a la curvita y real bienvenidos nuevamente a una aventura más como lo dije al inicio del vídeo estamos en una exploración de una quebrada y vea un hermoso black bass explorando nuevos lugares ahí se fue no aprendí mi gente vea qué odiseas que tiene uno que hacer esto está muy lindo odiseas de la pesca otra vez para el monte Véjala Nacho Bueno, gente Pegamos una Pegamos algo No se sabe que sea Vamos a ver que es Zabaleta Bueno, gente Una zabaleta Primer zabaleta Nos ha tocado Caminar demasiado Le digo que Para llegar a este punto Unas rocas Impresionantes Pero estos son Los puntos Que hay que Que hay que buscar Para encontrar Para encontrar Estos animalitos Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Que pasa No se ha dejado ver No se ha dejado ver Pego el compañero Algo No se ha dejado ver Uy, zabaleta hermosa Espere, Nacho La saco con la NASA Tranquilo Que zabaleta hermosa Que zabaleta hermosa Suave 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 Ush Nacho Ya Parcero Que zabaleta hermosa Pero Mira Se salen muy gordos Esos berriondas Venía bien Enganchadita Y Lejos Que no son Un canto cultico Tan Tan Espectacular Y Y a cambio de nada, solamente de la traída y ya. Uy, saló. Vas. Pesca, amigos. Parece vas, no, Zabaleta. Uy. No, eso es un vas. Se lo voy a llevar por allá, Nacho. Sí, le da pa. Es un vas, sí. Bueno, amigos. Enganchamos un Black Bass. Otro poquito. Ahí fue. Vea, un hermoso Black Bass. Entonces, estamos por acá explorando un nuevo punto. Y la verdad, asombrados con lo que hemos encontrado. Vamos a liberarlo. Estamos un poquito altos, mi gente. Ahí disculpan la forma de liberarlo. Bueno, ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Pego. ¿Pegó? Qué olores. Pégalo. Pégalo. Doblete. De bás. Bueno amigos Ahí vamos Otro vas Vamos a soltarlo Continúe su curso Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Una zabaleta Vamos a seguir Chabaleta Vamos a regresarla Pescar y liberar Amigos Pegamos la mojarrita Nacho Pegamos la mojarra Que belleza de mojarrita Se mantienen una fuerza Vamos a liberar esta mojarra Recuerden La liberación de hoy Es la pesca de mañana Se fue Se fue Puse esta Mets Número 1 Color Fight Tiger Apenas la estoy estrenando Primer lance Y le salió esa zabaleta Sin dudarlo Ahí se fue Ahí se fue Vienen varias zabaletas Detrás Detrás Bueno Vamos a sacarla Vamos a sacarla Esta cucharilla Es muy efectiva Mis amigos La pueden adquirir En la tienda El señuelo deportivo En la ciudad de Medellín Recuerden Que encuentran Todo Lo relacionado Con la pesca La tienda El señuelo deportivo Bueno Bueno mis amigos Pegamos una zabaleta Una más Vamos a subirla Mira que belleza De regreso Para el agua Ahí disculpan amigos Pero estamos muy altos Que güey Véjala Sí Zabaleta Por acá ya vamos Vamos subiendo Estamos muy lejos Demasiado lejos Entonces hay que ir subiendo Vamos a subirla Vamos a subirla Vamos a subirla Vamos a subirla Vamos a subirla